Baby, Phantom, my lady Tu eres la mejor, nada necesitas cambiar Oh, todo de ti se ve a quien Oh, te ve muy nice, te ve muy bien Oh, tu eres la mejor Oh lady, te ves perfecta Eres exacta, sentitos conecta Esta baby sabe a menta Las que suave, suave, mirada directa Si baby, si baby Tu lo sabes junto a mi, junto a mi baby Quiero que estés junto a mi Y así baby, puedas solarte y seguirme A ti, solo a mi baby Tu eres la mejor, un buen sabor Pienas perfectas y un cálido amor Cernura, dulzura, bonita locura Que dura para siempre Quiero tenerte solo, verte solo amarte Llevarte, amarte a la luna Compite a todas partes Amirarte, observarte, mirarte y mirarte Llevarte para que te mire Eres la mejor Oh, nada necesitas cambiar Oh, todo de ti se ve a quien Oh, te ve muy nice, te ve muy bien Oh, tu eres la mejor Nada necesitas cambiar Oh, todo de ti se ve a quien Oh, te ve muy nice, te ve muy bien Oh, tu eres la mejor Solo quiero caminar contigo Hacerte reír y convivir contigo Quiero ser más que tu amigo Ser parte de ti para sentirme vivo Escribo y escribo cosas que tú me estiras Me tiemblan las manos cuando tú me miras Suspiras y todo mi mundo gira sobre ti Para ti, solo para ti Me siento poderoso cuando tú estás Este sentimiento es pa' ti nomás Si me das de más una bonita paz Dame tu corazón, no sufrirás jamás Eres la mejor Nada necesitas cambiar Oh, todo de ti se ve a quien Oh, te ve muy nice, te ve muy bien Oh, tu eres la mejor Nada necesitas cambiar Oh, todo de ti se ve a quien Oh, te ve muy nice, te ve muy bien Oh, tu eres la mejor Eres perfecta en todos sentidos La que acelera mi latido Vivo, maldivo, gracia, lady Por permitirme estar un lado de ti Por platicarme toda tu vida Por regalarme tu linda sonrisa Por estar conmigo en este día Por ilusionarme con tus maravillas Brillas más de una bonita estrella Como dijo Alejandra Eres bella, bella, bella Reina doncella Haría lo que sea solo por ella Por ella Eres la más bonita flor Eres una pintura, un bonito color Una princesa, un amor Linda, bonita, tú eres la mejor Tú eres la mejor Nada necesitas cambiar Oh, todo de ti se ve a quien Oh, te ve muy nice, te ve muy bien Oh, tú eres la mejor Oh, tú eres la mejor Nada necesitas cambiar Oh, todo de ti se ve a quien Oh, te ve muy nice, te ve muy bien Oh, tú eres la mejor Nada necesitas cambiar Oh, todo de ti se ve a quien Oh, te ve muy nice, te ve muy bien Oh, tú eres la mejor Nada necesitas cambiar Oh, todo de ti se ve a quien Oh, te ve muy nice, te ve muy bien Oh, tú eres la mejor Tú eres la mejor Tú eres la mejor